Buen día Marcelo, ¿cómo están todos en el piso? Les cuento que nos vinimos a San Cayetano, como todos bien sabemos, todos los 7 de agosto, la gente, los tucumanos, se agolpan en este barrio para llegar acá, atrás, como se puede ver, a la capilla de San Cayetano, a pedir por trabajo, a agradecer si los tienen, a cumplir con promesas. A las 16 horas va a ser la procesión en donde los trabajadores llegan aquí, trabajadores con trabajo y trabajadores desocupados. Si bien esto comienza a las 4 de la tarde, cuando empieza a llegar la gente, hay muchos fieles que ya están aquí, nos acompañan, así vamos viendo cómo la gente se va acercando, hay muchos vendedores, como pueden observar, vendiendo estampitas, vendiendo rosarios, flores, claveles, diferentes adminículos para rezarle al santo y también para ofrecerle como ofrenda, ¿no? Vamos a preguntarle acá a la señora, a ver, buen día señora, ¿cómo le va? Estamos en vivo para con mucho picante para Canal 10, señora. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué vende usted? Clavel y escobita. ¿Clavel? ¿Para qué sirven las escobitas? A ver, permiso, ¿no? La escobita, ¿qué significa? Bueno, no, no quiere hablar la señora. Hay muchas personas que están aquí vendiendo, acá están como pueden ver también las espigas, ¿no? Las espigas, acá también se pueden ver, miren, banderitas de San Cayetano junto a la imagen del santo, la espiga y las flores, también se pueden ver. Acá es como que resume todo lo que tiene, ¿no? Esto, la escobita con la comida, ¿no? Lo que representa, lo que te termina brindando el trabajo, al fin de cuentas, el pan de cada día. El patrono del trabajo, como les decía, mucha gente se acerca aquí a esta capilla para pedir por trabajo y también para... Y acá estamos con una persona. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? ¿Cómo es tu nombre? Muy bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? A mí del Valle Inciarte. Me dicen Florencio, los policías. Florencia. ¿A vos te gustaría ir a Florencio o no a mí? Florencio. Bueno, Flor, ¿cómo estás? ¿Por qué venís acá? ¿Vos estás vendiendo algo? Sí, vine caminando de La Steña, 8 kilómetros. ¿Por qué venís caminando desde La Steña? Estoy operada, en noviembre me operé el tobillo que me quebré, porque necesitaba vender, digamos, las estampitas para tener plata para sobrevivir. ¿No tenés trabajo? No tengo trabajo, pido un trabajo. Y a Macri le pido que me agarre, que cobre la pensión, que sea público. ¿Qué pensión? Incapacidad mental. ¿No tenés tu pensión? No tengo. ¿Vos le pedís entonces al presidente que te dé tu pensión? Sí, que me dé una casillita también, porque no tengo donde vivir. ¿Dónde estás viviendo ahora? En la casa de mi mamá, mi hijo, estoy separada de mi hijo y de mi marido. ¿Y hoy a qué hora viniste? Vine anoche. ¿Desde anoche que estás? Sin dormir, sin comer. ¿Y estás vendiendo estas estampitas? Este estampito estoy vendiendo. Bueno, a la gente que está del otro lado y se va a llegar seguramente que busquen, que busquen a Noemí o que busquen a Florencia para comprar y para ayudarte. ¿Algo más que quieras contarnos? Vivo en el pasaje Sánchez, Padre Garicio, en la Ateña. Bien. Muchísimas gracias. A vos. Acá tenemos más fieles que llegan. ¿Cómo le va, señora? Buen día. ¿Su nombre? Graciela Valde. Graciela, buen día. ¿Desde qué hora que llegó? No, yo estoy salido a las 7 de la mañana de Tafi Viejo a caminar con mi hijo, hace 15 años, hoy hace 15 años que le vengo a dar gracia a mi San Cayetano por el trabajo de mi hijo y por la salud de todos nosotros. ¿Usted viene esto de venir caminando desde Tafi, forma parte de una promesa? Sí, de mi hijo y yo lo acompaño. ¿De qué se trata la promesa? La promesa de un trabajo que le dio San Cayetano y me dio nuestro señor a él. ¿Usted le agradece? Yo lo vengo a agradecer y acompañarlo. Muchísimas gracias. Gente que viene a pedir, como Florencia, gente que viene a agradecer, a cumplir promesas. Escuchamos, vienen caminando. Algunos por promesas, otros porque no tienen, ¿no? Les cuento también que dentro de la capilla, en la próxima salida, si tenemos más tiempo, les vamos a poder mostrar. La gente ya está rezando a San Cayetano. La gente ya le está pidiendo mucho. Acá tenemos gente que también aprovecha esta situación para pedir ayuda. ¿Cómo estás? Sí, bien. No me gusta, digamos, que me entrevisten. No quiero aparecer en la tele. No querés atravesar, no querés aparecer, ¿no? No, no quiero. Vos venís, cortito, solamente tengo una pregunta. Sí. ¿En qué se te puede ayudar? ¿Qué es lo que vos pedías? ¿Por qué viniste acá? No, es por conseguir trabajo y llevar alimento para mi sobrino, nada más. Y buscar trabajo. Yo trabajo en El Limón. Vos trabajás en El Limón y estás buscando, además de eso, un trabajo más. Un trabajo. ¿Cómo está la situación económica en el último tiempo? ¿Cómo la anotas? En estos últimos tiempos, en este último gobierno, yo lo que quisiera es que haya puente de trabajo. No hay. No hay. ¿Vos ves que hay menos trabajo? Menos trabajo en el campo, ya no tenemos trabajo. Y, digamos, no me gusta que me entrevisten. Está bien. Muchísimas gracias, ¿no? Que tenga un buen día, que tenga un buen día. Como pueden escuchar testimonios desgarradores, ¿no? ¿Cómo notan la diferencia en este último tiempo? Acá hay más gente, hay más fieles que se acercan. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Decién llegué a mi hermano. ¿Decién llega? Sí, decién acompañé a mi hermano. He ido a médico. ¿Médico es tu hermano? No, médico he ido a él. Ah, se fue el médico tu hermano y de ahí vinieron para acá. Sí, yo. Recién llegado. ¿Hace cuánto que venís a San Cayetano siempre? Hace mucho ya, hace mucho. ¿Venís todos los años? Todos los años, sí. ¿Por qué venís? Por salud mi hermana, salud mi papá. ¿Vos venís por salud, a pedir salud al santo? Sí, salud al santo. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Gente que viene por salud. Mucha gente que viene a pedir trabajo. Mucha gente que viene a pedir trabajo. Tuvimos un solo testimonio, por suerte, de una persona que dice, vengo a agradecer. Vengo desde Tafi Viejo, caminando desde el día anterior para poder llegar acá y cumplir con su promesa. Pero mucha gente que pide... Perfecto. Bueno, ahí estábamos viendo un poco las imágenes y lo que relataba justamente Cecilia. Hay que decir que desde muy temprano, la gente el grueso, porque en este horario, o hay gente que está trabajando, o hay gente que ya estuvo desde anoche o en la madrugada, o muy tempranito. Volvemos con vos, Cecilia. Que el problema de adicciones, que él nos bendiga, que destruyan a todos estos malvados que hacen tanto daño a los chicos y a las familias. Hoy viene, entonces, usted, a pedir. Sí, porque estoy destruido. Mucha suerte, señora. Mucha suerte. Gente que viene a pedir al santo no solo el trabajo, sino también, como escuchaban, salud. También este caso de la señora desgarradora de un nieto con problemas de adicciones. Pero lo curioso es, yo les cuento, a las 4 de la tarde es la procesión, es el momento en el que se agolpa la gente. Es en el momento en el que llegan todos y es tremenda la cantidad de gente. Pero es muy extraño, disculpen que baje el volumen de la voz, pero ya estamos dentro del templo. Miren la cantidad de gente que ha llegado ya aquí, a la capilla de San Cayetano, teniendo en cuenta que son las 11 y 16. 11 y 16 recién, y ya se puede ver la cantidad de gente aquí, esperando a poder llegar a la imagen de San Cayetano y poder rendirle honor de poder pedir, de poder agradecer. En la próxima salida, si tenemos oportunidad, vamos a hablar con la gente que está en la fila. Podemos ver la gente que está en la fila, larguísima. La cantidad de personas haciendo filas para poder llegar al santo y hacer sus pedidos o sus agradecimientos. Vamos a ver si podemos hablar con un testimonio más. Allí en San Cayetano. Gracias chicos. Como bien dicen ustedes, seguimos acá en San Cayetano. Mucha gente, mucha gente ya está llegando a las inmediaciones de la capilla. Ya les voy a mostrar cómo está la fila, recorriendo lo que es el borde de la capilla. Mucha gente desconsolada adentro pidiendo por su trabajo, pidiendo por tener trabajo. Vamos a hablar con la gente que está en la fila. Vamos a preguntarle, ¿hace cuánto que vienen? ¿Es la primera vez que llegan aquí? ¿Desde qué hora que están? ¿Qué es lo que le vienen a pedir al santo? Le vamos a preguntar a la señora. Acá hay una señora, a ver. ¿Señora? ¿Señora? Buenas, ¿cómo le va? Estamos en vivo para con mucho picante. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo es su nombre? Cristina de Carmen Cera. ¿Por qué? Cristina, ¿por qué viene hoy acá? Venimos a pedir bendiciones a nuestra casetana. ¿Bendiciones? Sí. ¿Usted tiene trabajo, viene a pedirle trabajo o otra cosa? Yo vengo a la misa. ¿A la misa? ¿Usted viene siempre? Siempre. ¿Todos los años también? Sí. ¿Desde qué hora que está aquí? Ni media de la mollera. Ah, hace poquito. Sí. Bueno. ¿Aquí qué tiene la bolsa? Acá tengo a Cayetano, para hacerlo bendecir. Ah, ¿lo podemos ver? ¿Le podemos mostrar a la gente el San Cayetano que tiene la señora? A ver, abrimos un poquito. Miren. Ahí se puede ver la cabecita. Ahí está, miren. ¿Para qué lo trajo? A hacerlo bendecido. Para hacerlo bendecido y tenerlo bendecido en la casa. Muchísimas gracias, señora. Vamos a seguir preguntándole a la gente. Como yo les contaba, mucha gente trae sus imágenes, trae las estampitas, trae diferentes... Acá... ¿Señora? ¿Señora? Ah, no, se fue la señora. Vamos a preguntarle a alguien más. Buen día, señora. ¿Cómo le va? Estamos en vivo, pero con mucho picante. Sí. ¿Por qué viene usted? Y yo vengo a pedir y agradecerle. ¿A pedir? ¿Qué viene a pedir? Y bueno, a pedir, en primer lugar, salud. Salud. Salud, trabajo. Y bueno, unión en la familia. Y espero que este país cambie, porque uno no sabe tanta inseguridad, todo lo que hay. Uno sale y no sabe si va a volver a la casa. Bien. Sí. A pedir, entonces. A pedir y agradecer. Y agradecer. Muchísimas gracias, señora. Vamos a preguntarle a otras personas. ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto venís? Hace cinco años, más o menos. Cinco años. ¿Por qué venís? Agradecer. Yo tengo trabajo, así que agradecer. Y para pedir para los que no tienen, que consigan trabajo. ¿Tenés familiares que están sin trabajo? Gracias a Dios, no todos están con trabajo, pero bueno, a pedir y agradecer más que nada. Muchísimas gracias. Mucha gente, como pueden observar, viendo una fila enorme. Pueden ver, miren, la cantidad de gente que llega acá. Acá vemos gente que tiene sus estampitas para ser bendecidas. Personas que vienen. Señor, viene a ofrecer. ¿Es una promesa? No. ¿Usted viene siempre a colaborar? Sí. ¿Tiene trabajo? ¿A qué viene hoy acá? Gracias a Dios, sí. ¿A qué viene a Santa Catarina? Agradecer. Agradecer. Muchísimas gracias. Mucha gente que viene a agradecer, como pueden ver. Miren la fila, chicos. En un lapso de 20 minutos se ha llenado la cantidad de gente que viene a agradecer y también a pedir a San Cayetano. Buen día, señora. ¿Cómo le va? ¿A qué ha venido hoy aquí al día de San Cayetano? A dar gracia. Por el choque que tuvo mi hija, casi me murió. A agradecerle porque es el cumpleaños de mi hijo, 60 años hoy y por la salud de mi carito, que está muy enfermo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, acá, además de esto que ven, tiene una organización y mantiene sus tradiciones. Una de esas tradiciones es el PAM. Chicas, ¿cómo le va? Estas chicas que están acá con nosotros son del colegio, es así, del colegio San Cayetano, que está acá al lado de lo que vendría a ser la famosa capilla. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están, chicas? ¿Nombre? Laura, Valentina. El pancito. Lo vemos acá, que hay un pancito y este pancito se lo entrega a los fieles, ¿es así? Es así. El pancito representa la fe de todos y el pedido del trabajo y del pan de cada día, que todos vienen aquí a pedir y, bueno, a dar gracias por el trabajo que tienen. ¿Ustedes lo hacen al pancito? No, el pan es donado y se entregan, el año pasado se entregó más de 15.000 panes. ¿15.000 panes? Y vienen más de 20.000 fieles, 30.000 fieles a pedir por trabajo y pan. Tremenda la cantidad de gente, como contaba en el chica. ¿Tienen un número de cuánto van entregando? Todavía no. No, no tenemos calculado todavía. Pero bastante, me imagino. Es que es tremendo. Muchísimas gracias, chicas. 30.000 personas el año pasado. Vamos a ver cuántas personas van a venir este año. Desde ya les digo, increíble. En un lazo de 20 minutos se ha llenado de gente esperando llegar a orar al santo.